Con la llegada de la temporada de lluvias en el territorio, según los informes entregados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y de la Agencia Norteamericana del Océano y la Atmósfera, se espera que las precipitaciones comiencen a darse a principios de septiembre. Si bien este agosto es un mes seco históricamente, está siendo afectado por dos sistemas, uno de bajas presiones en el Caribe, que se ha desarrollado por unas ondas tropicales, que en algunas han terminado en huracanes, e igualmente en el Pacífico el enfriamiento evidente de aproximadamente 0.6 grados centígrados, que es una lectura clara de aumento en las precipitaciones. El funcionario explicó que desde la administración distrital y de la mano de las diferentes entidades institucionales, se mantendrá monitoreado permanente, pero se necesita la colaboración de la ciudadanía. El alcalde de Cali, el médico Jorriano Espina, le recomienda que usted, como primer respondiente, avale las capacidades que el municipio está ofertando, desde Cali, infraestructura, salud, riesgos, todas las capacidades del municipio a su servicio. Sin embargo, es importante que usted, como primer respondiente, lea, si escucha, si ve tormentas eléctricas, evacúe, evacúe. Si el río cambia de nivel o cambia de color, evacúe, evacúe. Este es un equipo de trabajo ganador entre usted como ciudadano y nosotros como administración municipal. En cuanto a la zona de ladera, ya cuenta con la contratación de obras de mitigación. A su vez, autoridades ya tienen activado el sistema de alertas tempranas inteligentes y comunitarias que permite conocer el nivel del río Cauca, que se encuentra en un nivel medio bajo, y salvagina cerca al 90% de su capacidad.